Buenas noches, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inafable, Tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, enfunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame algo de esa para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar, y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar y dirección a progresar, y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives de reñas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ok, buenas noches. Empezamos preguntando si quedó una duda de la vez pasada, antes de seguir. Ok, vamos a continuar hablando de la creación, que yo creo que estamos aquí. Déjame compartir, vamos a compartir, estamos aquí hablando de la cuestión de evolución. Ok, como católicos debemos entender lo que dicen los científicos y toda la teoría de evolución y cómo hacemos que cuadre con la enseñanza de la iglesia. Entonces, el documento tal vez más importante es para estas preguntas son son las humani generis del Papa Pio XII, que trata específicamente la cuestión de teorías científicas y la relación entre fe y ciencia. Y aquí el Papa nos explica que es legítimo, pues, considerar o estudiar la cuestión de la origen de una materia viva preexistente en la cual Dios infundió inmediatamente el alma. Ok, entonces, no es de dogma que Dios creó en un instante, tanto el cuerpo como el alma. Pero sí lo que es dogmático es que el alma no puede ser, no es y no puede ser, producto de una evolución. Ok, es cierto que Caín proviene de un animal y de Adán. No, Caín es hijo de Adán y Eva. Caín y Abel. Ok, más, pero dice que aquí que tenemos que someternos al juicio de la iglesia a quien Cristo confirió el encargo de interpretar auténticamente las sagradas escrituras y defender dogmas de la fe. De hecho, pues, no vamos a platicar de la controversia de Galileo, pero tiene que ver con eso. No tanto que, aunque lo expliquen popularmente, de que la iglesia persiguió a Galileo por su teoría científica, pero realmente no fue eso, de que él fue perseguido o castigado cuando empezó a interpretar las escrituras según su teoría. Que eso fue el problema. Ok, tenemos también Santo Tomás en la Suma Teológica. Nos dice, San Agustín, según Agustín, por días se entiende el conocimiento de la mente angélica. Interesante. Luego vamos a hablar de los ángeles. Ok, pero los días para San Agustín, según lo que dice Santo Tomás, no fue un medido de tiempo, sino del proceso de entendimiento de los ángeles. De este modo, el primer día es conocimiento de la primera obra divina, el segundo de la segunda, y sucesivamente. Y se dice que cada obra fue hecha en algún día porque Dios no produjo nada en la naturaleza de las cosas que no lo hubiera impreso en la mente angélica, la cual puede conocer muchas cosas simultáneamente, y de modo especial la palabra en la que el conocimiento de los ángeles se perfecciona y completa. Y así, el día se distingue atendiendo al orden natural, las cosas conocidas, no atendiendo al orden del conocimiento. Pero los demás, esos días indican la sucesión temporal propia de los días y la sucesión de la producción de las cosas. Entonces, Santo Tomás refiere a una diferencia de opinión entre los padres de la iglesia. San Agustín, famosamente, decía que Dios hizo toda la materia en potencia y no en su perfección. Y luego desarrollaron las otras formas de perfección. Hay algunos padres de la iglesia que tienen una interpretación más literal y otros, creo que son la mayoría, que aceptan o por lo menos consideran una teoría de que los días no son literales. Y aquí, Santo Tomás dice que entre estas opiniones no encontramos gran diferencia. Y esto se debe a dos puntos de partida que toman para su exposición, Agustín y los demás, tal como aparece en lo dicho antes. Primero, porque Agustín, por tierra y agua creadas al principio, entiende la materia corporal totalmente informe. Y por creación del firmamento, acumulación de aguas y aparición de la parte seca, entiende la impresión de las formas en la materia corporal. Que es lenguaje filosófico de la realización de formas potenciales e implícitas en la materia. Los otros santos, en cambio, por tierra y agua creadas, al principio entienden los mismos elementos del mundo en sus formas propias de existencia. Por siguientes obras, entienden alguna diversificación. De hecho, de que Agustín diga que las obras de los seis días fueron hechas simultáneamente, se deduce un mismo modo de producción de las cosas. Pues, todos dicen que en la primera producción de materia, se encontraban bajo las formas sustanciales de los elementos. Y dicen también que en la primera institución de las cosas, las plantas y animales no existían en acto. Entonces, y aquí es una respuesta a una de las objeciones. Dios lo creó todo a un tiempo con respecto a la sustancia, en cierto modo, informe. Es como no perfecta. Y luego, se tomaron más forma. Entonces, en breve, es importante considerar eso. Porque, como digo, hay mucha controversia acerca de cómo podemos reconciliar Génesis y teorías modernas. Pero, por otro lado, hay mucha exageración en teorías de evolución. Y para muchos se ha convertido en un dogma, ¿no? O una religión, y con el propósito de negar la intervención divina. ¿Ok? Entonces, hay rango de opiniones que son permitidas para católicos. ¿Ok? Y la iglesia, tal cual, no ha dicho si considera evolución correcta o incorrecta en sí, solamente guardando ciertas cosas que son absolutamente parte del dogma de la fe. También, la historicidad del libro de Génesis. ¿Ok? Otra vez, de Humana e Generis. ¿Ok? De un modo particular es deplorable el modo extraordinariamente libre de interpretar los libros del Antiguo Testamento. Los autores de esa tendencia para defender su causa, sin razón, invocan la carta, una carta de la Comisión Bíblica. La verdad es que tal carta advierte claramente como los once primeros capítulos del Génesis, aunque propiamente no concuerden con el método histórico usado por los eximios historiadores greco-latinos y modernos, no obstante, pertenecen al género histórico en el sentido verdadero que los exegetas han de investigar y precisar. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Ok? Cuando refiere a historiadores greco-latinos y modernos, están hablando de un modo de escribir historia que, bueno, es de moda ahora en que los historiadores tienen la intención, bueno, aunque muchas veces no lo logran, tienen la intención de ser imparciales. Y nada más van a repetir los hechos, los datos, ¿ok? Comprobables y científicos. Mientras en otras culturas, la historia siempre era parte de literatura. Entonces, historia no se consideraba como un periódico que hablaba del pasado, sino contar la historia fue para recalcitar las virtudes del pueblo, o de resaltar cierta moralidad, etc. O la patria, por ejemplo. Y es más reciente de que tenemos esa tendencia de escribir la historia como ahora lo hacemos. Pero eso no significa que los libros antiguos, como Génesis, no son históricos. Solo usa un lenguaje diferente en otra manera. Los mismos capítulos lo hacen notar la misma carta con un estilo sencillo y figurado, acomodado a la mente de un pueblo poco culto, que contienen ya las verdades principales y fundamentales en que se apoya nuestra propia salvación, ya también en la descripción popular del origen del género humano y del pueblo escogido. Entonces, no es mito, no es leyenda, pero sí tomen cuenta de que están hablando a personas que no leen, que están escuchando oralmente el contar la historia y tienen que memorizarla para otra vez contarla. Más, si los antiguos haiógrafos tomaron algo de las tradiciones populares, lo cual puede ciertamente concederse, nunca ha de olvidarse que ellos obraron así ayudados por la divina inspiración, la cual los hace inmunes de todo error al elegir y juzgar aquellos documentos. Entonces, les recomiendo mucho que leen esta encíclica, Humanigenities. ¿Cuáles son entonces los fines de la creación? ¿Por qué Dios creó el mundo? Por su propia gloria, todo lo que Dios hace, hace para ese fin, porque para Él es el único. Su propia gloria, porque Él es el bien supremo. Y aquí hacemos una distinción interesante, de que su gloria interna, lo que es en sí, pues no hay aumento, no es posible que se aumenta nunca, porque es perfecto, no le hace falta nada. Pero su gloria externa, en cuanto sea reconocida su gloria, sí puede aumentarse. Y eso es porque, por ejemplo, creó fuera de Él para que redunde su gloria en sus criaturas. Y sus criaturas racionales, como los ángeles y los hombres, pues tienen, forman parte del fin de la creación, buscando su felicidad. Y debemos de reconocer siempre de que los mismos medios que procuren su gloria, aseguran también nuestra felicidad. Entonces, no hay diferencia entre lo que nos hace felices y lo que proclama la gloria de Dios. Es un solo fin. Voy a regresar al final, a las preguntas, porque son un poco fuera del tema. La providencia de Dios es lo que explica cómo Dios gobierna su creación. Entonces, su providencia es Dios conservando a las criaturas, haciendo que permanezcan en el ser. Y que también dirigiéndolos a los fines que Él estableció para cada uno. Hay dos elementos cuando hablamos de providencia. A veces, nosotros tenemos en México, en otras partes, la costumbre de divina providencia, y por la costumbre, la buena tradición de repartir dispensas, entonces podemos confundirnos y pensar que la divina providencia significa que yo quiero una dispensa. Esa costumbre es parte de un entendimiento de que si ponemos toda nuestra confianza en Dios, Dios va a proveer para nuestras necesidades. Pero con una herejía, porque el bien principal para nosotros en cuanto a cómo lo concibe Dios, no es que comamos, no es que tengamos salud, no es que tengamos riqueza, sino que alcancemos la santidad y le demos gloria a Él. Y, bueno, necesitamos satisfacer las necesidades corporales como parte de ese esfuerzo. Pero es más amplio que eso. Quiero que meditemos también en este hecho de que ya dijimos que Dios puso todo que existe en existencia. Pero Dios en cada instante conserva a las criaturas en su existencia. Eso significa que si fuera posible que Dios deje de pensar por un momento en nosotros, dejaríamos de existir. Entonces, Dios tiene que estar amándonos en cada instante. Y dice el Concilio Vaticano I, en contra de los errores modernos, Este solo verdadero Dios, por su bondad y virtud omnipotente, no para aumentar su bienaventuranza ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección por los bienes que reparte a la criatura, con libérimo designio, juntamente desde el principio del tiempo, creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal. Esto es la angélica, la mundana y luego la humana como común constituida de espíritu y cuerpo. Ahora bien, todo lo que Dios creó, con su providencia, lo conserva y gobierna, alcanzando de un confín a otro poderosamente y disponiéndolo todo suavemente. Porque todo está desnudo y patente ante sus ojos, aun lo que ha de acontecer por libre acción de las criaturas. Y eso es en contra de la idea de los deístas y otros que admiten que Dios hizo el mundo, pero que ya no se involucra con él. Pero Dios es más involucrado con nuestro ser que nosotros, en cierto sentido. Porque de él dependemos para nuestra existencia. Bueno, ahora, tenemos que enfrentar este problema del mal. Voy a... Las preguntas que están aquí, antes de seguir este tema. El castigo de Dios, sí, es parte de su justicia. Definitivamente, Dios castiga porque tiene que mantener su justicia y manifestar su justicia. La otra pregunta es, ¿verdad que se cruzaron los demonios con las personas? No, eso es imposible. Porque, aunque haya algunas opiniones que hablan de ángeles malos, pero ángeles no tienen cuerpos. Entonces, no reproducen. Y entonces tenemos que descartar esa idea. Ese pasaje de los hijos de Dios y los hijos de hombre, hay diferentes teorías, pero una que probablemente tiene más sentido es la idea de que los descendientes de Caín, que fue castigado y que se alejaron de Dios más y más. Su linaje son los hijos del hombre porque agarraron un nombre por sí mismo. Mientras los hijos de Dios hereden el nombre, la primogenitura de Dios a través de Seth, el otro hijo de Adán y Eva, después del asesino. Bueno, siguiendo. El problema del mal. Aquí hay muchos que quieren decir, no, es que no puede haber un Dios, porque si hubiera un Dios, ¿Cómo es posible que hay tantos niños que mueren en su infancia? ¿Por qué existe coronavirus? Todo el mal que vemos en el mundo, para algunos es una objeción, pero no debe de ser. Es solamente cuando vemos las cosas de un criterio humano y no de Dios. Les recomiendo este libro de C.S. Lewis que habla de este problema, el problema del dolor. Lo explica muy bien. Entonces, el mal. Realmente el mal no existe en sí. ¿A qué refiero? Sí hay mal en el mundo, pero el mal, propiamente hablando, es una ausencia de un bien o una perfección que debe de estar y pues no, no está. Y cuando hablamos de mal moral, y hasta el efecto del mal físico en los seres racionales. Entonces, males físicos, estamos hablando de terremotos, enfermedades, esas cosas que no podemos controlar. Entonces, son un efecto del pecado. Hay una disrupción o problema, rotura en la creación que no siempre funciona en la manera perfecta. Pero muchos males físicos, ¿ok? Cosas que nosotros percibimos como males físicos, tienen un propósito bueno, ¿ok? Pero que afecta malamente a ciertas personas porque somos vulnerables y no éramos antes del pecado. ¿Sí? Entonces, el efecto de esos males es una consecuencia de nuestra condición imperfecta. Pero hasta ellos pueden convertirse en bienes cuando son recibidos con resignación. Entonces, una enfermedad, ¿ok? para alguien que reniega, pues es un mal, ¿ok? No tiene nada de bien, pero un santo sabe sacar provecho de su enfermedad porque es un sufrimiento que le una a la cruz de Cristo. Entonces, mucho depende de la disposición, ¿sí? Ok. Dios, no, los males morales, ¿ok? Dios no es autor, ¿ok? Pero sí es de un mal moral, pero sí es autor de nuestra libertad. Entonces, recuerden que es la voluntad de Dios, ¿ok? De que nos salvemos, pero libremente. Entonces, Él capacita o nos da fuerza. Si nada puede existir sin que Dios lo mantenga en existencia, no hay ninguna decisión, ningún acto de la voluntad humana que no depende de, de, últimamente, de Dios activando esa capacidad, ¿ok? Entonces, Dios es autor de nuestra libertad, pero no es autor, o no quiere que usemos esa libertad para escoger el mal. Sin embargo, permite de que escojamos mal, porque para Él la libertad es esencial, ¿ok? para que lo amemos libremente, para que realmente lo amemos. Y sólo permite el pecado, ¿ok? Porque Él puede y siempre saca de ello un bien mayor. Entonces, todo es contemplado en la providencia y omnisciencia de Dios, ¿ok? Entonces, cuando permite algo tan horrible como coronavirus, ¿ok? Seguramente es porque va a sacar un bien mayor de lo que está pasando, ¿ok? Entonces, eso es muy interesante para contemplar, de que Dios está participando aún en nuestras decisiones malas en cuanto es acto de la voluntad, pero no quiere nada, por nada que escojamos el pecado, porque es claro para Él de que eso nos aleja de Él y nuestra felicidad, ¿ok? Muy bien. Ups. No sé qué dice. Ok. Ok. Vamos a seguir. Ok. Y debemos de recordar algunas cosas, ¿no? Primero, que Dios la justicia divina no se cumple en esta vida, ¿ok? Entonces, si estamos buscando que los buenos reciben su recompensa y los malos sus castigos y todo esté en orden ahora, no. la justicia perfecta se cumple en la eternidad, ¿ok? Y sí se cumplirá. Ese es el sentido del juicio final, de que todo va a recibir su recompensa, pero no es para ahora. Y el sufrimiento es en realidad un don de Dios, ¿no? Por eso, los proverbios dicen, Dios castiga a los que se ama. Bueno, ahora, vamos a hablar de los ángeles. No de la ciudad en California, sino de los seres espirituales que hizo Dios que son por encima de nosotros. Entonces, si vemos la creación como una jeriquía que revela la belleza y gloria de Dios, ¿ok? Tenemos aquí que ver que hay una orden que las diferencias entre las especies reflejan de una manera mejor la belleza y la gloria de Dios, ¿ok? Hay mucha confusión sobre los ángeles, ¿no? Por arte como esta y otros, ¿no? y pensamos que los querebines son unos bebés gorditos, desnudos, con alas, ¿no? Que están jugando en las nubes, ¿ok? Pero un ángel realmente es algo muy diferente, ¿ok? Son espíritus puros, ¿ok? No tienen cuerpo, ¿ok? Son dotados con inteligencia y voluntad, Dios, recuerden, es puro espíritu, el ángel también es puro espíritu, no tienen ninguna conexión a la materia, ¿ok? Por eso, literalmente, ¿ok? Y no quiero que se desilusionen, pero los ángeles no tienen alas, ¿ok? no tienen alas, porque no tienen cuerpos, ¿ok? Pero son superiores a los hombres, ¿ok? Hechos para alabar y bendecir a Dios y ser ejecutores de las órdenes de Dios. Entonces, vemos que los ángeles tienen un rol en poner en afecto los designios de Dios, ¿ok? Sus órdenes. Literalmente, la palabra ángel significa mensajero, por eso, de que cumplen las órdenes de Dios, ¿ok? Interesante. Ok. 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 La existencia de ángeles es de fe, ¿ok? Es parte de la doctrina de la iglesia. Aquí tenemos del concilio de Latran 1215, ¿ok? Es como otro credo. Firmemente creemos y simplemente confesamos que un solo es el verdadero Dios, pero eterno y inmenso e incomutable, incomprensible, omnipotente, inefable, padre, hijo, espíritu santo, tres personas, ciertamente, pero una sola esencia, sustancia, o naturaleza absolutamente simple. El padre no viene de nadie, el hijo del padre, solo el espíritu santo, a la vez de uno y de otro. Ya vimos eso. Creador de todas las cosas, de las invisibles y las visibles e invisibles, espirituales y corporales, que por su omnipotente virtud, a la vez, desde el principio del tiempo, creó de la nada a una y otra creatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana, y después de la humana como común, compuesta de espíritu y de cuerpo, porque el diablo y demás demonios por Dios ciertamente fueron creados buenos por la naturaleza, mas ellos por sí mismos re hicieron malos. El hombre impero pecó por su gestión del diablo. Esta santa trinidad que según la común esencia se indivisa y según las propiedades personales diferente, primero por Moisés, etc. Ok, entonces, la existencia de los ángeles. Ok, hay una pregunta que de los pastorcitos de Fátima que narran la misión que tuvieron del ángel de la paz, se cree que ellos los vieron con alas, eso, ¿por qué es? Bueno, los ángeles o los santos, ok, sí pueden aparecer en forma visible, entonces Dios les da en ese momento para cumplir con su misión la habilidad de tomar la apariencia de algo material, porque nuestro, bueno, y depende del tipo de la visión también, ok, porque si vemos con los ojos, entonces está como manipulando o apareciendo a través de la materia, tomando una forma temporal, si es una visión interior que es más elevado, entonces nosotros estamos concibiendo a través de los fantasmas, porque así funciona la mente humana, una realidad espiritual que Dios está revelando dentro de la persona. bueno, Santo Tomás, ok, otra vez la Suma, ok, dice que es necesario admitir la existencia de criaturas incorpóreas, incorpóreas, ok, lo que sobre todo se propone Dios en las criaturas es el bien que consiste en parecerse a Dios, pero la perfecta semejanza del afecto con la causa es tal cuando el afecto la imita en aquello por lo que la causa produce su afecto, como el calor produce lo caliente, pero Dios produce a la criatura por su entendimiento y su voluntad con que lo demostrado antes. Por lo tanto, para la perfección del universo se requiere que haya algunas criaturas intelectuales, pero entender no puede ser acto del cuerpo ni de ninguna facultad corpórea porque todo el cuerpo está sometido al aquí y al ahora. Por lo tanto, para que el universo sea perfecto, es necesario que exista alguna criatura incorpórea. ¿Ok? Santo Tomás está diciendo por la perfección de la orden, ¿Ok? y la diversidad de las cosas, ¿Ok? como lo intelectual es lo más elevado que es necesario en el sentido de conveniencia de que haya creatores que son puramente intelectuales. Eso es un ángel, una creatura intelectual incorporada. O sea, y aquí explica como los antiguos no entendían de que el espíritu puede existir aparte de la materia. Entonces, siempre contemplaban seres intelectuales pero en cuerpos. Pero nosotros creemos diferentes, sabemos diferentes. Ok. Cada ángel ¿Ok? Ahora es su propia especie. ¿Qué es? Eso es interesante. Entonces, aunque hablamos de ángeles como hablamos de, no sé, de caballos, como si fuera en sí una especie, realmente es una categoría más general porque hay una diversificación de muchísimos ángeles. Cada uno con su perfección distinta. Pero cada uno es diferente que el otro no porque tiene diferente materia, diferente cuerpo, sino porque tiene una diferente esencia. Por eso es una especie particular. y aquí santo tomás lo está explicando. Si los ángeles no están compuestos a partir de la materia y de la forma, como dijimos antes, hay que concluir que es imposible que haya dos ángeles de la misma especie. Interesante. Un poquito de trivia de que los ángeles son diferentes por especie. Ok, entonces tradicionalmente decimos que los ángeles son divididos en diferentes jerarquías y las jerarquías en coros. Y allí vienen los nueve coros de ángeles. Así ves la división. Y Santo Tomás también dice lo mismo, concuerda. Y eso también refiere a lo que vimos antes en su explicación de San Agustín y los días por el entendimiento. Entonces las iluminaciones divinas son recibidas de diverso modo por los hombres y los ángeles, pues estos las reciben en la pureza inteligible mientras que los hombres las perciben bajo sus semejanzas de cosas sensibles. Por lo tanto, es necesario que se distingue la jerarquía humana y la angélica. Por lo mismo han de distinguirse en los ángeles tres jerarquías al tratar sobre el conocimiento de los ángeles, dijimos que los ángeles superiores conocen la verdad de modo más universal que los inferiores. ¿Qué significa eso? Podemos pensar en que los diferentes grados de los ángeles y de verdad es interesante leer en la suma teológica todo el tratado de los ángeles. Hay varias preguntas que hace Santo Tomás. En el seminario nos dan todo un curso de de los ángeles. Pero los ángeles ven la visión beatífica, ¿ok? O conocen a Dios de grados, unos más que otros. Los que están más cerca a Dios ven a Dios más en su universalidad, ¿ok? Mientras otros ángeles en particularidades y nosotros sólo conocemos a Dios a través de sus efectos en las criaturas, que es aún más particular, ¿ok? Entonces hay esa división, ¿ok? ¿ok? Los diferentes coros. Es la que esa es buena pregunta aquí, ¿en qué parte de la revelación pública están descritos los nueve coros de ángeles? ¿ok? Porque tenemos referencias como generales ¿ok? A los coros de ángeles en diferentes partes de las escrituras, ¿ok? en el Antiguo y Nuevo Testamento. En Apocalipsis, San Pablo habla de los potestades y tronos y diferentes coros. Entonces eso nos hace entender que es de una tradición aún antes del cristianismo. ¿ok? La división de los ángeles en coros no vamos a clasificar como dogma ¿ok? Porque nunca hubo una definición pontificia sobre los coros. Sino es una lo que decimos es como el sentido común de los teólogos. Entonces podemos hablar de los diferentes grados de certeza teológica ¿ok? Y es como opinión común porque hay tantos teólogos de mucho reconocimiento como santo Tomás y otros doctores que también opinan acerca de esta tradición. Entonces la iglesia sí la acepta pero sin una definición dogmática. entonces diríamos que sería no es por ejemplo si uno niega los coros de los ángeles no es como negar una dogma definida ¿ok? Aún tal vez no llegaría a ser tal cual una herejía pero sí sería muy atrevido y imprudente y hasta pecaminoso por rechazar toda la tradición ¿ok? Ajá ¿ok? ¿Por qué fue un ángel de la parte más inferior de la jerarquía quien confrontó a Lucifer y no un ángel del primer coro de la jerarquía por ejemplo un ángel del coro de los jerabines o serafines en lugar de los arcángeles? tal vez se va a entender en un momento cuando vemos los los diferentes coros ¿ok? Así como hay jerarquía para los ángeles también hay para los demonios pues sí aunque no me acuerdo de haber visto una descripción tal cual pero si los ángeles malos los demonios son cayeron del cielo entonces se pone los demonios también se dividen por especie cada uno es particular entonces tienen que ser divididos en la misma la misma manera ok entonces serafines y querabines ok serafines son alabadores de Dios ok su su nombre significa amor ardiente ok su trabajo es nada más alabar al señor y proclamar su santidad ok y aquí hay referencias en los escritores eso nos regreso a la pregunta anterior ok de donde se encuentran en los escritores ok querobines ok son guardianes de las cosas de Dios ok son los encargados de guardar el arco de la alianza Dios mandó que hicieran querabines encima de el arco de la alianza ok y en el camino que lleva al árbol de la vida entonces cuando expulsó cuando Dios expulsó a Adán y Eva puso un querobín con su espada encendida para guardar el camino ok entre dos querabines comunica Yahvé sus revelaciones se siente sobre querabines ok se habla de ellos en Génesis en Éxodo en Esiquiel en la carta de los hebreos ok encontramos los nombres potestades virtudes tronos principados dominaciones ok hablando del mundo angélico ok San Dionisio interpreta los nombres de los diferentes grupos de ángeles como correspondientes a su grado de perfección para San Gregorio estos nombres se refieren a su ministerio los principados son los encargados de la repartición de bienes espirituales las virtudes son encargados de hacer los milagros los potestades son los que luchan contra fuerzas adversas las dominaciones son los que participan en el gobierno de la sociedad los tronos son los que están atentos a las razones del obrar divino ok entonces es interesante eso tampoco es dogmático pero puede aumentar nuestra revolución a los santos ángeles su misión es ayudar a los ángeles bueno arcángeles les podríamos llamar los asistentes de dios ok son ángeles que están al servicio directo del señor para cumplir misiones especiales ok entonces la lucha contra el mal ok que también forma parte de una revelación a los hombres para el bien de los hombres ok por eso pues Dios escogió un arcángel ok de hacer esa misión ok y los ángeles y entre los ángeles son los ángeles de la guarda ok que ayudar a los hombres en particular arc arc en arcángeles significa como un ángel de mayor grado ok donde habla en la biblia del ángel del señor se refiere a su propio ángel de la guarda de Jesús no Jesús tenía todos los ángeles a su disposición ok no me acuerdo de haber leído de una opinión si Jesús o su humanidad tuvo un ángel de la guarda pero como dijo nada más tengo que pedirle a mi padre y me mandaría doce legiones de ángeles ok ok que unos comentarios acerca de la naturaleza angélica ok y luego vamos a ver un poco de los demonios también ok su movimiento ok esto viene de las preguntas de santo tomás pero en resumen ok si mueven de un lugar a otro un ángel está en un lugar no es omnipresente como Dios pero santo tomás explica que no tiene que mover en secuencia nosotros cuando movemos necesitamos estar como movemos a través de materia el aire y la tierra etc entonces estamos en este lugar luego este 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 en una secuencia pero el ángel como mueve por impulso intelectual puede estar un segundo en México y en otro segundo en China ok en un instante aunque a veces si también quiere mover en secuencia el ángel del Señor es cualquier ángel ok que tiene cierta misión porque todos los ángeles son son del Señor ok y su conocimiento bueno eso es un tema grande entonces mejor si vemos cuánto hay de preguntas ok para que no nos acabe el tiempo ok creo que ya había contestado los que vienen aquí en el chat déjame ver si hay alguna pregunta en facebook también ok 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 bueno alguien pregunta de la comunión la mano no voy a hablar de eso tengo otros videos acerca de eso pero pues es muy importante que voy a decir que la comunión en la mano aunque sea permitida nunca es buena idea y nada más tienen que leer un libro por Monseñor Schneider Dominos Est otro libro que se llama la comunión en la mano por Monseñor un obispo argentino que explica todas las razones ok para no entrar ahora en la controversia pero pues si entendiéramos lo que es la comunión ni preguntaríamos ok existen católicos luteranos eso es una contradicción ok si es luterano no puede ser católico ok quien se procreó gente Caín si solo era Eva Adán Abel y Caín y cuando murió Caín surgió Seth bueno la Biblia solo habla solo nombra Caín y Abel pero luego dice que Adán y Eva tuvieron otros hijos y hijas ok entonces tuvieron muchos ok y la primera generación si tuvieron que procrear con sus entre hermanos ok Jesús a veces se refiere a un ángel ok y los testigos de Jehová de hecho toman esas referencias como por su teoría absurda de que Jesús y San Miguel Arcángel son el mismo ser ok pero ángel significa significa mensajero y en cuanto Jesús cumple la misión de Dios es su mensajero del Padre ok 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 entonces ok las personas pueden nombrar a su ángel de la guarda bueno hay algunos místicos creo que han hablado de eso más bien de preguntar o pedirle a su ángel que revele su nombre y hay algunos santos que hablan de eso que han recibido en una revelación o una visión el nombre de su ángel ¿hay más preguntas? nos quedan algunos minutos si por acaso alguien quiere preguntar algo más ¿cómo debe ser la relación con su ángel de la guardia? bueno sabiendo que Dios nos ha dado un ángel para guiarnos en todo y protegernos es muy importante rezar a él tener una amistad invocándole diario y si estamos conscientes de su presencia y en un estado de gracia en especial pues hay cosas interesantes de que hablan los santos y los místicos de mandar a su ángel para comunicar con otra persona recordarle a otra persona o interceder con el ángel de la otra persona para que se convierte algo así hay si solo conocemos tres nombres yo pienso que hay otros más que vienen nombrados en otras partes pero los más famosos no me acuerdo creo que en Asikiel vienen otros nombres no me acuerdo ahorita pero los más famosos son Gabriel Miguel y Rafael y hay tradición si en otros escritos y los nombres de los ángeles vienen antes de Cristo entonces vemos en textos judíos también referencia otros ángeles sus nombres no tengo la misma alguien me dijo que Adán y Eva eran metafóricos y desde entonces me confundí si existieron o representaron gracias por preguntar eso ok pero esa es una herejía condenada ok y es una de las opiniones condenadas más típicas de los modernistas ok leen San Pio X su condenación de modernismo también Papa Pio IX Beato Pio IX ok sus condenaciones de modernismo ok y modernismo es la herejía que sigue afectando la iglesia en tantos sentidos y su fuerte de modernismo es su afecto en estudios bíblicos ok que los modernistas quisieron negar todo lo sobrenatural y pensando que podrían reinterpretar las escrituras de una perspectiva puramente científica pero si lees humani generis ok que les mostré ok vas a ver que la iglesia ha hablado claramente ok claramente en contra de esa idea de que Adán y Eva son nada más metafóricos o representan muchas personas ok cuando hablamos de la creación de los seres humanos también vamos a empatizar el hecho de que todos los humanos venimos de dos padres primordiales Adán y Eva ok es erigir condenada ok de decir que no es que surgieron en diferentes lugares y que viene de evolucionismo el pensar de que no los seres humanos empezaron a existir al mismo tiempo en diferentes lugares no y de hecho estudios genéticos también como apoyen la teoría o la enseñanza católica de que todos venimos de nada más dos primogenitores bueno no no sé ninguna oración particular contra la una herejía o otra herejía puedes rezar la oración a San San Miguel Arcángel para derrotar a los los magos ¿otras preguntas? ¿alguien más? última oportunidad ok entonces el viernes seguimos con estudiando los ángeles y luego los demonios y luego los seres humanos en su creación ok Dios los bendiga benedicto de amén y bueno nada más para recordarles de si necesitan la constancia que tomen la captura de pantalla para los que están viendo aquí en Guadalajara ok y pues agradecemos sus donativos siempre aunque sea poquito pues queremos seguir expandiendo nuestra labor entonces cada poquito ayuda muchas muchas gracias buenas noches gracias Gracias. 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 Gracias.